Este día inició la entrega de recursos del programa 65 y más en la delegación Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social. El delegado en Morelos de la sede Sol, Jorge Amido Caranza, manifestó en entrevista que son 110 mil personas las afiliadas y aseveró que no habrá recorte en la estrategia federal. De igual modo calculó que juntó con quienes reciben beneficios por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, hay un 90% de adultos mayores con pensión o apoyo económico. Finalmente, Amido Caranza insistió en que el programa 65 y más es gratuito y no se deben permitir cobros ni engaños. Con información de Tlauli Preciado, la Unión de Morelos.